Por inteligencia se supo que el cártel de Santa Rosa de Lima estaba convocando a sus agremiados, vamos a decirles así, para la distribución de hidrocarburo en el predio ese llamado El Hoyo. Al tener esa información de inteligencia, Ejército y Marina nos pusimos de acuerdo para trasladarnos al área. También tuvimos información a través de la Agencia de Investigación Criminal y la Fiscalía General de la República. Como pueden ver, la siguiente, por favor. En esa área, cuando las tropas se trasladaron al lugar, mandamos unos equipos para detectar. En las fotografías del lado izquierdo se ven ahí las pipas, eran alrededor de 40 pipas que estaban en ese predio. Y al mismo tiempo empezó a trasladarse personal de ese mismo cártel para poner bloqueos. Como se puede ver en esta parte de arriba, todo el personal que se estaba trasladando para bloquear las fuerzas federales.